hola que tal muy buenas tardes mil venidos otra vez más otro vídeo en este cociente tengo lo que es el horóscopo para el dinero para la abundancia la prosperidad y el trabajo para el signo de sagitario vamos a ver cómo estar esta área de tu vida en la primera quincena del mes de agosto tenemos dos y me habla mucho de que eres una persona solitaria y sagitario estás pasando por un proceso quizás de duelo o de estar como en tu propia como que seguir tu propio camino estás buscando tu propio camino a nivel solitario sea la independencia de tus padres la independencia de tu pareja la independencia de la libertad sobre todo buscar tu propio camino que te gusta que te ayuda a obviamente a ir por el trabajo que tú quieres por ir por tus metas eres una persona que sí está trabajando también en su preparación está buscando su propio su propio camino vaya está en su descubrimiento de su propio camino ok vamos a ver qué más viene para ti habla mucho de reconocimiento y recompensa puedes estar recibiendo muchas recompensas por estar trabajando en este camino es decir el hecho de que tú trabajes en tus propias metas claro que vas a recibir esas recompensas porque porque son las metas que tú quieres son donde te está llevando tu corazón donde te está llevando tu voluntad donde te están llevando tu intuición tus guías dios oye tu propia tu propio trabajo tu propio esfuerzo y claro que hay recompensas ok vamos a ver qué más viene para ti en esta primera quincena de agosto igual cuando estás viendo este vídeo puedes conectar con el mensaje victoria éxito te están llevando eres una persona que sabe comunicar que sabe llamar la atención a través de la palabra ok te veo mucho mucho como personas sobre todo todo lo que tengo que ver con la comunicación con los demás y el entendimiento de los demás para transmitir un mensaje esto va totalmente ligado a tu éxito que vamos a ver qué más bien tienes dos ok viene hay un conflicto sin de pérdida hay un conflicto de derrota y nuevos comienzos como qué a ver siento que estás en una etapa donde estás redescubriéndote quién eres donde estás tratando de descubrir hacia dónde quieres ir tratando de saber qué es lo que quieres hacer tratando de sobre todo seguir tu propio camino lo dije hace hace un momento seguir tu propio camino seguir tu propio propósito de seguir tu propio no es como que en la familia sea una familia doctores si tú tengas que ser doctor porque tu familia lo dice no diciendo que incluso eres como una especie de oveja negra donde estás descubriendo o dónde vas a descubrir y si vas a tener que luchar contra los las imposiciones de tu familia vas a tener que luchar contra las creencias de tu familia vas a tener que luchar contra tienes como a transgredir todo lo que tengo lo que sea escrito en tu familia tienes a transgredir esas creencias esa repetición de patrones esas situaciones que tienen que ver con con lo que se viene dando en tu familia ok independientemente del estilo de vida que quieres llevar independientemente de la carrera que quieras llevar independientemente de lo que quieras hacer si vienes siento que vienes a hacer y que obviamente cada uno de nosotros cada uno de nosotros venimos a seguir nuestro propio camino ya descubrir nuestro propio camino el problema es que traemos un gran paquete familiar que tenemos que sanar primero traemos un gran paquete a nivel de de mamá sobre todo también con esa embarazada nos afecta muchísimo esas emociones tenemos que sanarlo cuando también traemos una situación de karma cuando traemos una situación de vidas pasadas entonces todo esto nos va afectando de tal forma que muchas veces no llegamos a alcanzar ese proyecto de vida hacemos lo que podemos y punto y llegamos a un límite de nuestra vida donde esa vida pues simplemente se acaba y llega a nuestra transformación a energía es decir nuestro cuerpo quizás llega a enfermarse o morimos de viejos de vayos de edad avanzada vaya morimos de no sé algún accidente y esa situación de proyecto de vida simplemente se corta y lo que tenemos que vivir lo aprendemos de otra forma en en esa transición aunque aquí voy con esto a que de alguna forma estás descubriendo que mira esta persona la veo triste está viendo hacia abajo es como no está si a la mujer es ser una persona noble que sabe una persona incluso humilde que sabe recibir esos esas recompensas a esos halagos pero también traes un conflicto de pérdida de derrota donde no te sientas bien es decir puede ser un gran ingeniero un gran maestro puede ser una gran enfermera puede ser una gran líder de una empresa pero no estás a gusto porque porque ese no es tu camino de vida por eso estás en esta parte en este proceso si puedes llegar a tener muchísimo dinero en este momento pero como no es tu proyecto de vida y no es tu camino de vida no tienes esa paz no tienes esa tranquilidad con tu vida no estás disfrutando tu trabajo por eso es que hay que redescubrir qué es lo que quieres hacia dónde quiere decir qué es lo que te hace feliz qué es lo que sabes hacer ok y en ese momento cuando descubras por eso te están diciendo aquí y me habla mucho como de conectar también con la parte del universo del cielo que conectar mucho hay que trabajar mucho en la parte materna porque inicias con una mujer y termina solo una mujer es decir hay que trabajar mucho lo que viene repitiendo de mamá o las creencias los programas las energías los círculos tóxicos lo que se viene repitiendo de linaje materno para que puedas y obviamente sanar y liberarte aunque lo que te están diciendo es que si definitivamente traes estas emociones de que te sientes mal porque no tienes trabajo tienes un trabajo mal pagado o tienes un trabajo que no te gusta o que no estás disfrutando o que está que hay demasiadas presiones y no te sientes a gusto ya y lo que te están diciendo es que necesitas encontrar analizar obviamente es un trabajo muy 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 fuerte a nivel de profundidad de emociones y de pensar y de analizar y de sentir e incluso hasta de meditar también de qué es lo que vienes a hacer en esta vida qué es lo que te hace feliz qué es lo que puedes realizar qué es lo que quieres realizar para qué encuentras ese camino o esa desviación y vuelvas a recolocarte en ese proyecto de vida aunque vuelve lo mismo estás en una situación incluso de soledad o solitaria o que te vas a sentir solo sola porque no estás conectando con tu proyecto de vida y que sí si estás disfrutando perfecto si estás teniendo éxito en lo que estás disfrutando y te sientes bien y hay paz en tu interior está perfecto porque quiere decir que si estás conectando con esa con ese proyecto de vida con esa misión de vida se le quiere llamar así pero si no estás feliz si no estás logrando el éxito si no estás creciendo si no estás sobresaliendo y sobre la versión que tú eras hace por ejemplo hace un año entonces algo está mal hecho a nivel energético estás conectando con algo que no es para ti ok y lo que te dicen es que tienes que regalar esta parte y sobre todo tienes que conocerte a ti mismo a que vienes a esta tierra tienes que preguntarte que vienes a este planeta a que vienes a esta realidad qué es lo que en lo que tienes que hacer tienes que encontrar esa respuesta sobre todo te están diciendo yo siento que viene a vienes a generar algo nuevo y tienes a generar una idea un proceso una empresa una tecnología un cambio de paradigmas vienes a generar vienes a educar vienes a transmitir un mensaje algo nuevo vienes a crear algo nuevo que está pero necesitas enfocarte en lo que es para ti y eso solamente tú lo descubrirás a prueba y error lo descubrirás haciendo meditaciones lo descubrirás haciendo una y fijándote simplemente si disfrutas o no disfrutas tu vida punto si no no estás disfrutando hay que hacer un cambio ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego